Bajo el lema, porque ellos también son importantes, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Corredores, el IAFA y grupos de voluntarios del sector de Paso Canoas y Ciudad Neili, realizaron un trabajo extraordinario en el apoyo y seguimiento a las personas en situación de calle de la localidad ante la emergencia nacional del COVID-19. Durante la jornada de trabajo se aprovecharon los espacios para brindar información acerca de la prevención, autoprotección y cumplimiento de protocolos de higiene y gracias al grupo de personas voluntarias que se han unido a este equipo de trabajo y la coordinación interinstitucional, se pudo llevar alimentación a esta población vulnerable.